Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida. Hoy me gustaría que hablemos sobre la etapa de duelo, particularmente cuando te han hecho el descarte. En este momento sentís todo el peso de la vergüenza, de la culpa, de si fue tu culpa, si hiciste algo para que esa persona te dejara, si tenés algo malo, si hay algo malo en ti para haber recibido ese tipo de tratos, ¿no? O sea, empezás realmente a dudar de tu propia percepción y de tu historia con esa persona. No importa la forma realmente en que te haya dejado esa persona, lo que sí importa es la sensación con la que uno se queda. Porque al final, como es de las peores devaluaciones que hay, te conecta de vuelta con esa sensación de abandono o de haber perdido algo. Por más que conscientemente o racionalmente sepas que esa persona fue lo peor que te pasó, tu cuerpo, tus emociones, tus recuerdos, es como que se dirigen impulsivamente a la época dorada, a extrañar a esa persona. Y tenés que recordar que extrañar es parte de tu experiencia humana, y no solamente humana, sino como empático. Es normal que sientas que extrañas a esa persona, incluso cuando ha sido terrible contigo. Además, el descarte te hace sentir incertidumbre, porque no sabés lo que va a pasar de ahora en más. Dentro de su maltrato intermitente, por lo menos ya sabías cómo manejarte con esta persona. Pero ahora te encontrás solo o sola en el mundo, porque se siente un poco así, como estar en un vacío, en un pozo feo. Se siente una tristeza muy profunda. Esa incertidumbre también genera más ansiedad, ¿no? Aparte de todo lo que está pasando, tenés que lidiar con esa sensación de no poder prever lo que viene después. A pesar de que también hay cierta expectativa de que regrese. Sobre todo porque si has vivido el ciclo una y otra vez, te he enseñado, en algún punto has aprendido a que siempre que se va, regresa. Mientras tanto, mientras estás esperando, cada segundo se hace una tortura realmente, ¿no? Entonces estás en ese estado de tristeza, está esa sensación de abandono, de pérdida, incluso de muerte. Todo este estado es perturbador, se siente incluso peor que cuando estabas en el vínculo en sí, que ya la pasabas bastante mal. Y es por eso que muchas personas preguntan cuánto es que dura esta etapa, cuánto tienen que esperar a que se les pase, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a tener que soportar estar en esta incertidumbre, en este estado depresivo? ¿Cuánto tiempo van a tener que esperar hasta salir finalmente de ese estado tan terrorífico? El descarte además te conecta con esos estados de humillación, de vergüenza y de que la culpa en algún punto es tuya, porque además esa persona también te echa la culpa, obvio. Y a la vez, como estás en un estado de adicción, cuando el elemento por el cual vos sos adicto o adicta se aleja, entras en una abstinencia, por supuesto. Entonces deseas que esa persona esté cerca tuyo. Sabes que te hace mal, pero cuando no lo tenés ahí, entras como en una desesperación y eso es lo que también te va a pasar en esta etapa. La razón por la cual el descarte se convierte en una etapa tan perturbadora, incluso más que el vínculo en sí, es porque te conecta mucho más con la dependencia que sentís hacia esa persona. Es por eso que es tan importante que entiendas los estados emocionales y psicológicos que vas a pasar en esta etapa para continuar hacia lo que es el duelo realmente. Vas a preguntarte todo el tiempo por qué te dejó, a pesar de que a la vez entendés que es algo positivo y que todo el mundo te lo dice, ¿no? Como que alegrate porque esa persona se fue. Yo también te lo he dicho muchas veces. Si te dejó por otra persona, si te engañó o cosas así, vas a pensar qué me faltó a mí y qué es lo que le vio a esa otra persona porque yo no soy suficiente. Empezás a dudar sobre tu realidad y sobre lo que te pasó, sobre tu propia historia, sobre si lo que viviste es cierto, es real, si no estarás exagerando, si quizás vos tenés un problema por reaccionar o sobre reaccionar a las cosas. Empezás a pensar si esta persona es buena o es mala, en qué lugar ubicarla, porque necesitas esa clasificación, necesitas sentirte mentalmente ordenado u ordenada. Empezás a preguntarte si sos vos la persona narcisista. Eso es muy curioso. Al conectar con esa parte humana, por supuesto, de tener cosas negativas en la personalidad de uno, además las acusaciones del otro, eso también te genera esa duda, ¿no? Es decir, quizás vos también sos narcisista. Sentís ánimo decaído, sentís depresión o una tristeza profunda. Vas a sentir mucha ansiedad si no recibís un mensaje de esa persona, si no te viene a buscar, si no tenés noticias, si no sabes lo que está pasando. Vas a incluso sentir dolores corporales porque estar en ese estrés y en esa tensión constante, al final el cuerpo también termina liberando lo que no se puede liberar por otro lado, se termina somatizando. Los recuerdos lindos o de la época dorada, o por lo menos cuando no había maltrato, empiezan a aparecer con más recurrencia porque no está la persona. Entonces, por la sensación de abstinencia, en estos momentos vas a sentir mucho más la pérdida, por supuesto, porque en algún punto empezás a percibir a esa persona como de una forma más positiva que antes. Porque estás muy sugestionado por los recuerdos positivos que vienen, que tienen que ver con la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva al final es una forma también de defensa que tiene la mente, donde va a preferir más los recuerdos positivos o lindos o las cosas que no generan malestar, antes que las negativas. A veces incluso vas a tener que hacer un esfuerzo y poner como voluntad para recordar las cosas negativas, aunque hayan pasado hace dos días. Y esta sensación de pérdida de memoria, pérdida de control del cuerpo, te hace sentir que estás loco o loca, que te estás volviendo loca o cosas así. Esa también es otra sensación bastante común en esta etapa. Vas a sentir que sos la persona más desdichada del mundo, del universo, como a la que le pasan las peores cosas. Y por ende vas a sentir también que sos un desastre por completo. Vas a terminar interpretando la situación contextual en la que estás, que es muy fea, y te la vas a atribuir como que tiene que ver con algo de tu personalidad. Como que si vos estás pasando por esto, también es por tu culpa, o porque algo hiciste, o porque algo malo tenés. Además de que hay mucha gente que refuerza eso, ¿no? Otra cosa que vas a sentir es mucha vergüenza por ti mismo. A raíz de sentirte inferior, de sentir que sos la peor persona del mundo, que sos un desastre, que todo el mundo te lo refuerza, o mucha gente te lo refuerza porque te dicen cómo vas a pensar bien de esta persona, o cómo te puedes echar la culpa, o cómo puedes estar pensando o queriendo volver a ver a esa persona y cosas así. Cuando intentas hablar con alguien sobre lo que te pasa, es todo tan extraño y tan confuso, por la disonancia cognitiva justamente, que los demás lo interpretan como locura. Te hacen sentir que estás mal, que te estás enfermando. Es por eso que si vos entendés que este estado es algo normal y que corresponde al vínculo traumático, vas a quitarle mucho peso a la situación en sí. Porque encima de sentir todo esto, y no saber de dónde viene, y no saber si es normal, y no saber si sos vos solamente al que le pasa todo esto, es como que le agrega un peso extra a toda la situación. Te sentís demasiado abrumado o abrumada. Entonces es importante también que entiendas las cosas que puedes llegar a sentir ahora, y que sí, son normales, y que imagínate que incluso en una ruptura normal, o con otro tipo de relaciones, también se siente una pérdida, una sensación de abandono, entras en crisis, en un vínculo normal, se padece un montón de malestar, aquí el malestar es como el doble. Ahora quiero que hablemos de el duelo en particular. Pensá que el duelo es una situación natural en principio, que cualquier ser humano puede vivir frente a la pérdida de un ser querido. Y por más que esta persona sea lo que sea, y te haya maltratado, y te haya hecho sentir tan mal, y no te merezca realmente, vos sentís afectos por esa persona. O sea, para vos sí es un ser querido, por más que del otro lado seas visto como un objeto, aunque tiene su particularidad, porque no es por una persona que se fue de este mundo, sino por una ilusión que esa persona te creó, y un personaje también que armó, o esta parte positiva que armó para vos, te encariñaste con una persona que era falsa. Entonces, es hacer el duelo por esa ilusión. No es una ruptura normal. En este caso es una ruptura traumática. Y nuevamente, no importa si es una pareja, o si era un amigo tuyo, o si era tu familia. A veces la ruptura, romper las cadenas, simbólicamente puede ser de cualquier tipo de vínculo. Otro punto importante es que el duelo es una respuesta humana natural. O sea, es un proceso que se activa frente a esa pérdida. Y que es importante atravesar para que vos termines de la mejor manera. Que vos proceses todo esto de la mejor manera. Si tu pregunta es cuántos años, días, meses te va a durar, bueno, lamentablemente no hay un número, no hay una cantidad de tiempo. Cada persona es diferente. Cada persona tiene sus recursos de resiliencia, o a algunos les falta un poco más. Depende también del contexto en el que estés. Si tenés apoyo moral o no. Si tenés terapeuta o no. Cuánto duró la relación incluso. Tus capacidades de superar estas crisis que ocurren en tu vida. O sea, hay un montón de factores que inciden en el hecho de que dure un poco más, o dure un poco menos. Y por eso nunca hay que compararse con nadie. De que si conozco a alguien que superó a su ex en dos meses, o que apenas un año y yo hace cinco años que estoy. O sea, no podés compararte literalmente con nadie. Porque cada persona lo vive de forma distinta. Además hay gente que capaz ni siquiera le importó a esa persona. Entonces por eso lo superó más rápido. Entonces tampoco te dejes guiar por, o sea, como parámetros externos a vos. Otro punto importante aquí es el contacto cero. Y sí, yo sé que hay mucha gente que le cuesta un poco esto. Dejar de revisar las redes del otro. Dejar de ver sus fotos. Dejar de hablar del tema con otras personas que le traen nueva información. O sea, cuesta hacer el contacto cero. Y por eso es que hay muchas personas que también les cuesta avanzar en el duelo. Otro punto importante también es que puedas aprender a validar tus emociones y tus sentimientos hacia esa persona. Porque será lo que será, pero tus sentimientos valen y cuentan. O sea, vos sentiste algo por esa persona. Da mucha vergüenza y da mucha culpa también. Y mucha gente te va a decir, bueno, pero si vos atrajiste a esa persona por algo, ¿será? También está esto de negar lo que uno siente. O sea, como, por ejemplo, sentir que extrañas a esa persona. O sentir que amás a esa persona. Que querés que esté cerca a esa persona. Y tratás de negar eso. Aparecen estos pensamientos de no debería estar sintiendo esto. Esto no está bien. Esto que siento no está bien. Me odio por eso. Te empezás a sentir muy mal. La autoestima baja todavía más. Y es más difícil remontar esa situación, ¿no? Porque al final es como agregarle más ala a la herida. Porque es como, encima que siento esto, me siento culpable por sentir esto. Entonces es peor y eso alarga más el proceso. Y creo que una de las formas más lindas de validarte es pensar que, bueno, vos sí tenés la capacidad de sentir amor. Y sentir cariño por otras personas. Lo sentiste por una persona mala. Por una persona malintencionada que te hizo mucho daño. Pero también podés sentirlo por otro tipo de personas. Tenés esta capacidad. Tenés ese potencial. Y eso es importante. Ahora sí, vamos a ver cuáles son esas etapas específicas que vas a pasar durante el duelo. Como para que puedas más o menos prever lo que viene. Y quizás localizar en la etapa en la que estás en este momento. La primera etapa es la de la negación. Esto suele ser bastante común cuando descubrimos que estamos con una persona abusiva. O que esa persona nos engañó. O la traición. Están estas frases, ¿no? De no puedo creer que eso me ha pasado. No puedo creer que esto sea así. No puede ser que actúe de esa forma. No puede ser que esto haya pasado de esta forma. Seguramente habrá tenido otras intenciones. O se habrá equivocado. Siempre racionalizamos mucho. Porque no queremos ver el demonio a la cara, ¿no? Como que no queremos creer que hay gente que tiene mala intención. O bien que hay gente que no le importa cumplir con sus deseos y necesidades a costa de pasar por encima del otro y hacer daño a los demás. Como nosotros no tenemos esa lógica. Por eso que no lo podemos creer. Esta negación también nos da cierto tiempo para reflexionar y pensar y no sentir el dolor tan directamente a la siguiente etapa. Que es la de la ira o la del enojo. En estos momentos cuando estás esperando que esa persona regrese a pedirte disculpas, por ejemplo, en la etapa de negación. A devolverte lo que es tuyo. Ya sea la dignidad o algo que te debía dinero o lo que sea. O que venga simplemente y aparezca. Porque sería como un alivio para vos en algún nivel. Al darte cuenta que eso no pasa, conectas con la frustración y con la impotencia. Sentir que no puedes hacer nada. Pero a la vez queda como cierto sentimiento de lucha. De tratar de recuperar lo que es tuyo quitándole algo a esa persona. Porque sentís literalmente que esa persona te arrebató algo. Y sí es así, pero en realidad no es tampoco tan así. O sea, literalmente no es así. Los recursos que son tuyos son tuyos. Pueden estar debilitados en todo caso. Vos podés estar debilitado o debilitada. Y también ahí aparece mucho con más potencia este sentimiento de venganza y de justicia. Y se mantiene mucho en el tiempo. Es una forma también de retrasar el dolor. A veces incluso la rabia va dirigida hacia vos mismo, a vos misma. Y empezás a pensar que vos tenés algo malo y por eso atraes a esas personas. O que vos hiciste algo malo, que vos elegiste a esa persona. Porque vos igualmente habías visto algunas banderas rojas. Y de todas maneras aceptaste entrar en el vínculo. Empezás a pensar en todas las cosas malas que aguantaste en otro momento. Cosas que dejaste pasar. Cuando en realidad estabas en otro estado. Ahora estás en estado de ira. Y por supuesto que te vas a sentir impotente con ganas de repetir estas situaciones. Y ahora sí hacerlo distinto. Pero por supuesto eso también genera impotencia. El hecho de que el pasado ya pasó. No podés regresar a acomodar esos recuerdos o esas situaciones donde vos saliste humillado. No podés. La impotencia también genera esa bronca. La etapa número 3 es la de negociación. Y aquí es donde aparecen las dudas. Estás un poco más racional. Quizás ha pasado el tormento emocional de las otras etapas. Y empezás a pensar que existe la posibilidad de un cambio. Y ni hablar si esa persona aparece. Y te propone ese cambio. Te propone algo diferente. Te propone ser amigo. Tener una relación abierta. O te dice que esta vez va a hacer todo eso que te había prometido y nunca había hecho. Empezás a pensar. ¿Y qué pasaría si yo aceptara esta propuesta? Y no te querés perder la oportunidad de algo nuevo. Encima con esa persona con la que tenés una dependencia. Y tenés algo afectivo al final. No importa que sea un vínculo traumático. De tu parte sí hay afecto. Entonces en algún punto esta etapa también es muy peligrosa. A pesar de que parece que hay como una especie de calma. Porque podés llegar a caer frente a la negociación también de la persona manipuladora. Que para hacerte el juberín o para regresarte a su burbuja. Puedes proponerte formas distintas de relacionarte. O bueno, seamos amigos. O estemos bien. O simplemente nos llevemos bien. La etapa número 4 es la de depresión. Al final, luego del enojo o detrás del enojo y de la ira y de la bronca. Y de todo lo que viene después. Está la tristeza. Evitamos. Como que no queremos conectar con esa parte. Entonces. Todo lo que viene antes es como un mecanismo de defensa también para evitar esta etapa. Pero al final es inevitable. O sea, va a llegar. Y cuando llega, por supuesto, hay que transitar todo ese dolor. Ahí es como si empezara realmente el duelo. Porque el duelo es dolor. Antes también estabas padeciendo dolor, por supuesto. Pero acá es como si conectaras directamente con ese dolor. Con la pérdida. Con la sensación de abandono. Con la sensación de vacío interno. Como si estuvieras en un pozo oscuro, sin luz. No podés ver. No podés proyectar. No tenés esperanza. No confías en vos mismo o vos misma. No confías en los demás. En la sensación de que no hay futuro. Y de que no vas a poder sin esa persona. Sentir que no hay motivación para hacer las cosas tampoco. Que no tenés alegría. Que has perdido esa felicidad. Que las cosas que antes te hacían bien, ahora ya no. En estos momentos podés sentir que quizás no vas a conocer a nadie como esa persona. Que nunca más te vas a volver a enamorar. O que nunca más vas a amar a nadie. Que nunca más vas a volver a ser feliz. Sentís atrapado o atrapada en esa etapa también. Sentís que no hay salida. O sea, la esperanza se pierde. La realidad es que estar en esta etapa también te indica que has avanzado. Es la etapa número 4. Entonces significa también que podemos seguir avanzando hacia la quinta etapa. Que es la de la aceptación. Esta etapa quizás dura un poco más de tiempo. Hay subidas y bajadas emocionales igualmente. Pero en algún punto ya entendés que esa persona no existió nunca. Que la única persona que existe es la que te quiere hacer daño. La que tiene mala intención. Y que tenés que aceptar que fuiste engañado o engañada. Que te estafaron emocionalmente. Que caíste. Y que hay una lógica por detrás. Que no tiene nada que ver con que no seas inteligente. O que no te lo merezcas. Que no te merezcas algo bueno. Sino con una persona que manipula muy bien. Que sabe utilizar las emociones de los demás. Entonces todos somos emocionales. Y todos tenemos deseos. Tenemos sueños. Y te manipulan por ese lado. Entonces poder aceptar todo eso. Que al final es tan complejo y tan difícil. Porque no es solamente saber. O sea, uno piensa que aceptar es. Ah, es un psicópata. Ya lo vi en un blog o lo vi en un video. No, eso no es aceptación. O sea, eso es entender quizás un poco más. Que es la primera etapa en realidad. O sea, la aceptación es cuando ya lo sentís en todo tu cuerpo. O sea, literalmente no te afecta de la misma forma a nivel emocional. El hecho de saber que esa persona es un narcisista. O es un psicópata. O es una persona manipuladora. Que es una persona que te hizo daño. Que no es lo que vos creías. Que hay toda una ilusión que te envolvió. Y eso también te deja muy vulnerable. Y que fuiste vulnerable más de lo que cualquier ser humano en sí lo es. Porque todos los seres humanos somos vulnerables. Pero estando en ese estado, sos más vulnerable todavía. Y que cualquier persona empática en ese estado, no conociendo esta realidad, puede caer. Esta etapa se trata de aprender a convivir con ese dolor que cada vez es menos. Que cada vez es más manejable. Que ya no hay un desborde emocional. Sino que dentro de todo, uno puede como equilibrar la parte emocional y la racional. Y dentro de todo, puede seguir adelante. Poco a poco vas abriéndote al mundo, a la gente. A quizás conocer nuevas personas. Y también, por supuesto, buscar ayuda terapéutica o ayuda en grupos o lo que sea. Para avanzar. Igualmente, más allá de que hayamos ordenado. Esto no quiere decir que todas las personas van a ser exactamente de esta forma. Pero suelen ser estas las etapas. Me gustaría que me cuentes en qué etapa estás. Si has podido superar. Si estás todavía en el duelo. Si se ha alargado más de lo que vos pensabas. Si en algún momento has sentido esa desesperación de que termine ya, por favor. Y, por supuesto, qué herramientas has utilizado en el momento. O estás utilizando hoy en día. Para que otras personas también puedan inspirarse de tu propio caso. Y si bien cada persona es un mundo. Y cada proceso también. Si lo sentís muy adentro. Que han pasado demasiados años desde esta experiencia. Y seguís en duelo. Y sentís que no estás avanzando. Que estás estancado o estancada. Que puedas buscar ayuda, ¿no? Por supuesto. Que también hay terapias para afrontar esos duelos. Que hay salida para eso. Que no te tenés que quedar ahí. Que no es un destino. Si te gustó este video. Déjame un comentario. Un me gusta. Y compartilo con alguien a quien pueda servirle. Y te invito a suscribirte. Porque tenemos contenidos todas las semanas. Nos vemos la próxima. Chau.